Varias capturas ocurrieron este fin de semana, entre las que destaca la detención de dos personas señaladas por la muerte de un ciudadano coreano. Varias fueron las capturas realizadas por la Policía Nacional Civil durante este fin de semana. Una de ellas la de José Joel Gómez, nombre con el que fue identificado un presunto pandillero quien se hacía acompañar de un menor de 13 años de edad. Ellos se conducían a bordo de una motocicleta en los alrededores del asentamiento Lomas de Santa Fá, zona 18 capitalina. La detención fue efectuada por fuerzas de tarea maya, quienes se encontraban en el área realizando operativos rutinarios. Al apresado, se le incautaron varios teléfonos celulares, una libra aproximadamente de marihuana y la motocicleta en color rojo en la que se conducía, pues la procedencia de la misma era dudosa. Otra de las capturas que sobresale es la de dos individuos implicados en la muerte de un coreano ocurrida el pasado 14 de diciembre de 2015. César Augusto López García, de 45 años, y Alex Manuel Samayoa Espinosa, de 33 años, ambos indicados del asesinato de un coreano empresario en nuestro país. Las detenciones fueron resultado de varios allanamientos realizados en portales de Santa Inés, en zona 4 de San Miguel Petapa. Es de recordar que John Sun Park es el coreano que fue asesinado en mediaciones del Boulevard El Naranjo y es dueño de una maquila el pasado 14 de diciembre. Telediario Información Actual